¡Ala va al Señor! ¡Ala va al Señor! ¡Ala va al Señor! ¡Ala va al Señor! ¡Ala va al Señor hermano! ¡Ala va al Señor! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Ala va al Señor! ¡Ala va al Señor! ¡Ala va al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Jesucristo! ¡Porque es vida y reina! ¡Jesucristo es nuestro hijo, mi hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Ahora está en el cielo! ¡Ahí están los moradores! ¡Hey! ¡Así que lo vamos, Jesús! ¡Santo! ¡Vamos, Cristo! ¡Vamos, Cristo! ¡Vamos, Cristo! ¡Busca la bendición de Dios! ¡Busca la bendición de Dios! ¡Busca la bendición de Dios! ¡Y él te la dará! ¡Busca la bendición de Dios! ¡BN, B tú! ¡Y él te la dará! ¡Búscame la mañana! ¡Búscame la vida de un día! ¡Búscalame por la noche! ¡Y él te la dará! ¡Busca la bendición de Dios! ¡Búscala por la noche! Que te la darán Más allá Gloria a Dios Alabado sea Dios Su palabra dice Primero antes de los amanecenses Que al día los muertos en Jesucristo Resucitarán primero Y nosotros los que estamos Queremos amebatarnos en las nubes Para encontrarnos con nuestro Señor Jesús Gloria a Jesús Esa es nuestra promesa Cuando se va para el cielo Amén Gloria a Dios Gloria a Jesús Santo de Jesús Más allá Mi nombre escrito está Más allá Mi nombre escrito está Dentro de oro Mi nombre escrito está El día de la vida Escrito está Con luma de oro Mi nombre escrito está En el libro de la vida Escrito está En el libro de la vida Escrito está Escrito está Yes Admía en elibly Al día en el cielo Padre en el cielo Al día en el cielo Yo caminaré Mira en el cielo Yo cantaré, por donde oiga, Cristo me dará Más allá, mi nombre escrito está Más allá, mi nombre escrito está Con un loma de oro, mi nombre escrito está En el lío de la guía, escrito está Con un loma de oro, mi nombre escrito está En el lío de la guía, escrito está Gloria a Dios, gloria a Jesús Nace un hombre, gloria a Cristo A quien está en este lugar, un hogar Más allá en el cielo, tenemos un hogar Más allá en el cielo, donde mi Jesús Quiero que no pasará, donde mi Jesús Me vengo a preparar Por eso yo canto Canto aleluya, por eso yo canto Aleluya, mi Salvador Por eso yo canto, aleluya, por eso yo canto Aleluya, mis Salvador Allí no habrá, ahí no habrá, ahí no habrá Aleluya, 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 por eso yo canto Aleluya, mi Salvador Por eso yo canto, aleluya, mi Salvador Por eso yo canto, aleluya, por eso yo canto Aleluya, por eso yo canto, aleluya, mi Salvador 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 Gracias Gracias Gracias